Yaya, Yaya, Anita, Manu Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa Tu mirada es muy curiosa cuando está sobre mí Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa Pero novia no es esposa Porque esto es para ti Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Maluma, baby, desde los tiempos de Simonao El panty pa'l lado, ya tomando dos coronas Bien arrebatado, mucho paparazzi Pa' todos lados Recuerda todo el cochineo en el ambor rentado Tranquila, mira cómo es la vida Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida Y tranquila, respira igual Si la que yo tenga novia nueva Eso nada te quita Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Espera un poco, mamá Que yo te lo voy a hacer Que eres mamá Pero ya, ya, ya sabemos Todo lo que va a pasar Y no me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero por el momento Felices los cuatro No me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Anita, Malou A ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel Tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque Tu ramasses les verres Céline, Bataire Toi, tu te prends des vestes Aux vestiaires Arlette, arrête Toi, la fête Tu la fasses aux toilettes Et si on célébrait Ceux qui ne célébrent pas Pour une fois J'aimerais lever mon verre A ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? De toute façon, elle est payée pour le faire Tu te prends pour ma mère ? Dans une heure, je reviens Que ce soit propre Qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement, il est fabrique ou quoi ? Heureusement que c'est que deux verres Appelle-moi ton responsable Et fais vite Elles pourraient se finir comme ça Ta carrière Oui, célébrons Ceux qui ne célébrent pas Encore une fois J'aimerais lever mon verre A ceux qui n'en ont pas 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 Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion Hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions Des pires horaires Aux jeunes parents Embersés par les fleurs Aux insomniacs de profession Et tous ceux qui souffrent De pleines de coeur Qui n'ont pas le coeur Aux célébrations